Me gusta el color azul. Me gusta el tenis. Vamos, Rafa. Me gusta ver mis series favoritas. Me gusta todo lo que pasa a mi alrededor, como a ti. Pero sobre todo, lo que más me gusta es poder contártelo. Soy Santi y tengo parálisis cerebral. Y todo te lo estoy contando con una de las pocas partes de mi cuerpo que puedo utilizar libremente. Mis ojos, que son mi ventana al mundo. Un mundo donde la comunicación es un derecho para cualquier persona.